La fuerza de sanidad, yo no tengo ninguna ingesta, una prenda de belleza, otro niño a la ciudad. Yo bajo más que el coral, que el diamante y que el rubí, yo no me cambio por ti. Pues yo vengo donde quiera, en regiones extranjeras, que me agresarán. Y de mi hua, me voy pa'l yoco de madrugada, de madrugada me voy pa'l yoco porque el guayabo me vuelve loco. Usted, usted, usted la mando a poner, que si la pone la paga y si no la pone también. Que si la pone la paga y si no la pone también. Un plan de la paga y si no la pone también. Y de mi hua, me voy pa'l yoco de madrugada me voy pa'l yoco de madrugada me voy pa'l yoco de madrugada me voy pa'l yoco. con tu voz, me lo llevo ahí, pero cuando desaparecieron, cuando sería mi dolor, dicen que hubo una hora, me voy mal, yo por madrugada, de madrugada me voy mal, yo como que el guayabo me vuelve loco, y usted, usted, usted la manda por él, así si la pone la paga y se no la pone también, y si la pone la mala, y si no la pone también, la patria es la ceñita y también el caracol, para nosotros no hay dolor, eso lo dice la albeja, también no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, yo por madrugada, de madrugada me voy mal, yo como que el guayabo me vuelve loco, y usted, 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 usted la manda por él, yo por madrugada, de madrugada me voy mal, usted, usted la manda por él, y si la pone la mala, y si no la pone también, y si la pone la mala, y si no la pone también